Largaron el premio Libalista Asoma al frente del 3 Che Mágico saca ventaja sobre el número 1 Alibaba Azón, la tercera posición Viene avanzando el número 8 Poderes Caviar Recorren los primeros metros de carrera Comanda las acciones el 3, Che Mágico Accionando con dos cuerpos de ventaja Solo el número 1 Alibaba Azón Al pescuiso por fuera lo viene haciendo el número 8 Poderes Caviar, la cuarta posición Gana terreno el número 5, 1000 balas Más abierto lo viene haciendo el 12, Valeriano Joy Por dentro corre el número 2, 5 Gals Pasan por la señal de los 1200 metros Abandonando lo opuesto Con el puntero el 3, Che Mágico Accionando con dos cuerpos de ventaja Solo el 1, Alibaba Azón Se viene arrimando el 2, 5 Cals Abierto gana terreno el 14 Alarra y la quinta posición para el 12 Valeriano Joy Más atrás lo viene haciendo el número 5, 1000 balas Pasan por la señal de los 700 Los participantes de la décimo cuarta Boican el codo Van a hacer el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes Con el 3, Che Mágico Mantiene ventaja sobre el 12 Valeriano Joy Cerca el 7, Dark Devil Más abierto carga el 1, Alibaba Azón En larga trapezada el 14, Alarra y más abierto Lo viene haciendo el 11, Just Do It Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera Con el 12, Valeriano Joy en la vanguardia Acciona con ventaja sobre el 1, Alibaba Azón En larga trapezada lo viene haciendo el 11, Just Do It Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera 12, puntero accionando acá en ventaja Son el 1, en larga trapezada Insista el número 11 Pocos metros para el disco Por dentro el 12, Valeriano Joy Abierto carga rápidamente el 11, Just Do It Que pasa la segunda ubicación Incluso en el disco ¡No! 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 ¡No!